Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Veis, he llegado a casa, es tarde, son esos de las 10 de la noche del jueves de Semana Santa, puesto que aquí en Barcelona el jueves de Semana Santa no es fiesta, aquí es fiesta el viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, y os podría decir que hoy traigo un tema un poquito contravertido, ¿no? Es decir, hoy, y yo sin saber qué decir y nunca me corto en un pelo, pues tampoco me lo voy a cortar ahora. Veremos, yo tengo lo primero y principal que agradecer que tengo como 3.028 suscriptores que no me lo puedo creer. La mayor parte son mujeres, muchísimas, algunos hombres, pero lo que me quedaba más entusiasmada es que me siguen de España y me siguen, pero de donde más me siguen es de México. Vamos a ver, me doy cuenta que realmente mujeres de mi edad en México no tienen la capacidad, es decir, no hay vídeos para mujeres de mi edad en México y gente que realmente, no sé, tengo como feeling. Estamos a miles de kilómetros y me encuentro que os tengo que dar muchísimas gracias. Sí que es cierto que no solamente hay de México, hay de Chile, de Ecuador, de Perú, de un montón de sitios, pero es que encontrarme que el país que más me sigue es México, es que, chicas, me quito el sombrero. Luego deciros que es verdad que puedes, hoy, estoy viendo en el espejo y voy sin maquillar, porque digo, cuanto más me maquille, más resfriado se me va a ver. Bueno, lo que vengo a deciros, ¿sabéis? Es aquello de hablar por hablar, como si de una conversación de amigas se tratara, tomando un café, aunque sea con un ba... Bueno, imaginémonos que esto es una botea de leche. Bueno, aunque sea el jabón de lavarme la cara. Pues os voy a decir que voy a encender esta noche una vela blanca por la amistad, porque sí que yo puedo decir que llevo desde el año 2010 aquí en YouTube. Me han cerrado dos canales, sí, por tener gente con muy mala baba que fue renunciando a mis vídeos porque también es cierto que la polémica en YouTube a veces no tiene cabida. Así que aprendí a abrirme diferentes canales. Pero, ¿sabéis la cantidad de vosotras que yo aprecio, que quiero? Que, de verdad, Carla Ragachacar, que está en México ahora mismo, que le han cortado la luz, que tiene un problema con su país porque le reclaman una cantidad que no debe. El tener la conexión de encontramos tan cerca, lo poquito que podemos conectarnos por WhatsApp. Aquí he conseguido a Marta, que la he conseguido, además la conozco personalmente y es un encanto de chavala. Yo he estado en mi casa, conozco a sus familias, a sus niñas y voy loca porque llegue este verano. Luego hay una chica que es paloma, palomita, palomera, paloma choga, que... Le tengo, sin conocerla, un cariño, me río con ella, tiene unas ideas y unas ocurrencias que, paloma, me encantaría que estuvieras aquí a mi lado, aquí ahora mismo y decirte, hago hacer un cachondeo porque es la maña más divertida y no sube vídeos. La madre que la parió. Es que si subiera vídeos es un crack de mujer, simpática, agradable, de esas mujeres que tenemos ganas de vivir pasando los 40 y yo que paso los 50, pues imaginaros. Pues eso es lo que yo agradezco muchísimo. Y bueno, que además ahora, bueno, yo creo que es la número uno en fofuchas porque hace maravillas, ahora tiene un trabajo y la verdad, conozco después a otras muchas chicas que he cogido muchísimo cariño. Ahora la ha temprado y le he cogido un cariño enorme. De verdad, o sea, hay algunas que las adoro. Sigo queriendo muchísimo a mi petufa, Afri, que hoy... Y dije, es que se me parece que se está dedicando a montar dichos muñecos esos que son tan realistas. Y yo digo, no te enfadéis conmigo, cariño, que yo te quiero mucho, eres mi petufa, porque realmente la conozco desde que entré aquí en YouTube y entré por ella. Entonces, para mí, pues, ¿qué queréis que os diga? Los amigos a veces, de puerta a puerta, es que, joder, desaparecen. El otro día, cuando te dicen, es que tú no tienes amigos. Es que a veces, todos los que buscamos una amistad, estamos aquí en YouTube, porque a veces nos encontramos que la gente normal, la que teníamos como amigos hace 8 o 10 años, vive tanto a su vida que se olvida de que tú estás aquí, hacen su vida independientemente. No se acuerdan. Yo he tenido una vida súper social y ahora no es una cuestión de dinero, es una cuestión de sentimiento. La gente va cambiando y va cambiando y a veces, pues, nos encontramos todos en una red social. Bueno, porque para mí YouTube no deja de ser una red social a veces conectada con Facebook. Y Pilar, es que, bueno, es que tengo una colección de chicas las cuales me comentan y le tengo un cariño enorme. A ver, si iba a 24, a ver, o que hace tantísimo tiempo que no la veía, y con su pérdida brutal de peso, es que me ha leído tanto por ella que no se puede ni imaginar lo contenta que estoy de que se sienta bien, porque además ante la cámara se le ve más segura y le animo a hacer vídeos porque, aparte de que es una chica buenísima, ella de verdad que siempre estaba como coartada y cohibida y es que es espectacular. Bueno, y luego hay una persona que es una pasada, que es divas, no me hagas que repita todo el rollo, porque es aquella mujer coqueta, que tiene, bueno, y tantos, no sé si es de mi edad, o es más joven o es más mayor, ni idea, pero no tiene edad, porque tiene, es como una Barbie, es buenísima, es una mujer con una cara preciosa que se sabe poner guapa, es divas, beauty, bueno, divas, beauty, o algo así. Esa mujer yo la veo porque tiene una paz, hablando, un carisma, un holiness, una coquetería, una dulzura. Yo me contagio, me relaja escucharla y me veo todos sus vídeos. ¿Sabéis que yo veo muy pocos vídeos, pero los que veo me los veo de principio a fin? A la gente que sigo de verdad, me veo el vídeo entero. Fijaros que hasta sigo Auronplay y me diréis, tú estás un poco chalá. Pues no, porque Auronplay ahora ha entrado en esa fase de que ya han venido a tener sus 26, sus 27, entonces tiene que seguir manteniendo a este público adolescente, puberto, pero después, por otro lado, está sacando la parte de él que es la madurez. Y entonces hay cosas que a veces te pillan el punto. Y aunque tiene una boca que vaya a poner un estropajo, hay vídeos que de verdad es que me río muchísimo, muchísimo. Como canales recomendados para mí de bloggers, bloggers, una cosa son las chicas de manualidades, de belleza, pero mis bloggers preferidos, pues son margen al media, es así. Un blogger que tendría que estar muchísimo más alto, y aunque a veces tengo mis redes y gracias con él, pero siempre lo aprecio un montón, es Mystery Leaks. Es un chico que me encanta, hace unos vídeos curradísimos, con una edición que te mueres, cada día se mejora, y me gusta un montón, no me pierdo ni un solo vídeo de él desde que comenzó. Bueno, cuando habla de miedo, de miedo, no. A veces veo los vídeos de Dross, que también están bastante interesantes. Bueno, a nuestro amigo Bruno, imposible, yo creo que le seguimos todas. Nuestro Josh Clooney particular, hoy... Bueno, en fin. Por cierto, con todo mi cariño, porque es que Bruno es así como nuestro niño adoptado, y es el... no sé, el... de las maduritas, es el... el sexy, el sexy de aquí. Tiene ese punto de... de bandido de... con una mujer guapísima, que la felicito. Pero tiene un marido que nos enseña cosas... ¡Ah! Me encantan. Me veo su vídeo de principio a fin. Luego, hay veces que veo los vídeos de Danas Review. Pero es por decir, me cago en este chaval, pero que... me pone de los nervios, porque a veces digo, ¿por qué estoy viendo este vídeo? Si es que... es que me pone de mal humor. A veces soy masoca. Pero después hay chicas, aquí, que yo sigo, de verdad, que voy loca porque suban un vídeo, y cuando lo suben... ¡Ah! Y si está Gésima, a veces me deja impactada, pues con su educación sexual... eh... lesbiana, o LTG, o como se llame, que de alguna manera, también me pongo un poco a decir, ¿qué punto de vista tiene este movimiento? un montón... Bueno... Y... Ismí. Es que ahora Ismí casi que no hace vídeos, pero a mí me gusta un montón. De verdad. A mí, quizás, los que se consideran grandes... Es que, por ejemplo, el margen a mí es buenísimo. Es que... Yo, para mí, eso es uno de los roles que llevan años, y tendrá la edad que tenga, pero es que este tío tiene una cultura, y tiene una experiencia que... pues que no la tiene nadie. Es decir... Lo que pasa es que, claro, parece que YouTube está hecho solamente para los jóvenes, pero no es así. Entonces, por todos los buenos sabores que me ha dado esta red, por... quizás a lo mejor pueda tener en un momento determinado los tíclicos.